Música Con cuadros en vez de franjas, manteniendo los colores tradicionales del club y de uso exclusivo para Copa Chile, será la nueva indumentaria de Deportes Temuco para este 2017. Música Camiseta que contó con la aprobación de los jugadores albiverdes que esperan con ansias debutar en el segundo certamen de mayor importancia del país. Bonita, me parece novedosa, la verdad que hace mucho tiempo que veníamos con esa camiseta, así que esta me pareció linda, bonita la indumentaria, así que ojalá que nos traiga suerte nomás para este campeonato. Bueno, muy linda, obviamente que la tradicional, la de los colores blanco y verde, y bueno, esta negra que está muy linda también, pero bueno, como decía Cani, ojalá que venga con suerte, así que hacemos un buen campeonato. Muy lindo, feliz por haberme tomado en cuenta, haber venido a la presentación de la camiseta, está muy linda la camiseta, y como te digo, nos va a traer mucha suerte para el campeonato que está. La actividad también generó espacios para conversar con dos de los refuerzos que llegaron al conjunto del Mielol, de cara a una nueva temporada, en la que esperan disputar todos los torneos en que participen. Muy bien, la verdad que lo he dicho en estos días, que me han recibido muy bien, y eso ayuda a la instalación mía, bueno, obviamente de mi familia, bueno, en la parte ya deportiva, conociéndolo a cada uno de ellos, si bien ya lo había visto, ya sabía cómo juegan, pero obviamente que estar al lado de ellos es importante, y ya el conocimiento y la idea de Alge, también. Sí, sí, bien, desde el primer día que llegué me sentí muy cómodo, el cuerpo técnico me recibió muy bien, mis compañeros, hay un grupo muy comprometido en lo que queremos todos luchar, así que estoy feliz acá de haber llegado, y nada, ahora depende de mí nomás, de mostrar para lo que me trajeron, y como digo, estoy muy feliz. En lo deportivo de Portes Temuco continúa su preparación de cara a su participación en Copa Chile, torneo en el que pretende avanzar lo más lejos posible y luchar por los cupos, a torneos internacionales. Bien, la verdad que hicimos un trabajo duro durante todos estos días, ya estamos terminando lo que es un poco la pretemporada, la preparación de cara a lo que va a ser el campeonato, digamos, primero Copa Chile y después el campeonato nacional. Sí, muy bien, hemos pasado ya la parte más trabajosa, la que más dura, la que no nos gusta a nosotros, bueno, ahora viene la parte más linda, que empezar a jugar ya en Copa Chile, con Portomón, y bueno, después a fin de mes ya el campeonato. Se está trabajando duro en la semana para llegar el día 15 de la mejor forma a Portomón, va a ser un partido difícil por el complejo, por el pasto, así que no, nosotros estamos trabajando en sintético para llegar de buena forma allá y trabajar duro. La próxima semana, en condición de visitante, Deportes de Muco debutará en Copa Chile enfrentando a Portomón, iniciando de esa manera una nueva temporada en el fútbol profesional.